Con todos ustedes, el circo de los marxantes, aquel lugar donde todos nos venden, donde todos nos engañan, donde carajal, a su rollo, los ricos al cielo y los pobres al hoyo, bienvenidos a la democracia. Para tu libertad prohibimos por ti, seguridad mandamos por ti, para tu santidad pecamos por ti, comodidad democrática. Por tu comodidad gastamos por ti, para tu bienestar mentimos por ti, tranquilidad odiamos por ti, felicidad democrática. Tienes que aceptar que el intruso ha estado en casa, hay que celebrar que este pato no te aplasta, te ha tocado estar en el bando que no mamba, nada de personal, son negocios por la pasta. Somos más, muchos más, somos más, muchos más. Vamos a contar, somos más, muchos más, vamos a sumar, somos más, muchos más, a multiplicar, somos más, muchos más, vamos a gritar. Basta, 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 basta y basta. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. O vamos a escapar de esta democracia. Vamos a cambiar lo que nunca cambia. Vamos a escapar de esta democracia. Hacemos trampas, vamos a cambiar lo que nunca cambia Tienes que aceptar que el intruso ha entrado en casa Hay que celebrar que esta patroa no te aplasta Te ha tocado estar en el bando que no manda Nada hay personal, son negocios por la pasta Somos más Muchos más Somos más Muchos más Somos más Muchos más Somos más Muchos más Muchos, 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 muchos más